Códigos en la tele, la política desde adentro ¿Lo decimos? No Dale, ¿lo decimos? Bueno, dame por la banana, baila el mono La política bien de cerca Códigos en la tele, tercera temporada Muy buenas noches, felices de que nos acompañen del otro lado de la pantalla Como todas las semanas a través de Somos Misiones Posadas Canal 7 en esta ciudad capital Y Canal 2 en Somos Misiones en la ciudad de Oberay Por supuesto, como siempre, todas las semanas en revistacodigos.com Y todas nuestras redes sociales Gracias por acompañarnos, por estar del otro lado Y hoy, dos entrevistados de polos totalmente diferentes Por un lado, vamos a estar hablando con un sommelier Estamos hablando de Emiliano, que es responsable en la provincia de Misiones De una bodega que se está instalando Y que vamos a hablar un poquito de lo que es la posibilidad de disfrutar un buen vino Cómo tomarlo, con qué acompañarlo Y obviamente también, cómo surge esta idea de Bodegas del Carmen De invertir en la provincia de Misiones con su producto Y por otra parte, vamos a hablar con Hugo Pasalacua Ex gobernador de la provincia de Misiones También actual diputado provincial Vicepresidente primero de la Cámara de Representantes Con él, por supuesto, va a estar siendo entrevistado por quien les habla Y el mono, el mono sin códigos Y algunos que otros tips de balanda que va a estar de fondo seguramente Molestando no se dice, ¿no? Es colaborando, colaborando detrás de cámara Porque si está Hugo Pasalacua, tenemos que hablar de educación Así que hablaremos de educación con el ex gobernador de la provincia También, obviamente, tenés que hablar de política Política económica, política partidaria Y, por supuesto, este tema que trasciende y traspasa todos los sectores Que estamos hablando de la pandemia, del COVID Que es un tema que aún, lamentablemente, es muy vigente en todo el mundo Así que, entrevista imperdible con el ex gobernador de la provincia Y actual diputado provincial, Hugo Pasalacua Y también aprendemos algo de vino, obviamente, acá En códigos en la tele, después de la pausa ¡Gracias! ¡Gracias! Tal como lo prometimos, ya estamos con el ex gobernador Y actual diputado provincial, Hugo Pasalacua Para hablar, obviamente, de política De, lamentablemente, COVID De educación Porque si está Hugo Pasalacua, tenés que hablar de educación Y muchos temas más Pero antes, vemos este material Hugo Pasalacua Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, ¿qué podemos decir de este pequeño video? Fuerte, ¿no? Impactante, sí Impactante Creo que es un llamado a la reflexión No al miedo, pero sí a la reflexión Están pasando cosas únicas en el mundo En los últimos 15 meses Antes lo veíamos por TV Hace unos días estuvo la embajadora de Polonia Muy simpática Alexandra Y yo me contaba que ellos Desde Varsovia Veían Hablaban en Italia Empezó todo Empezó en Bérgamo, en Italia Después en España Y lo miraban Estando más o menos cerca, ¿no? Como una cosa que nunca les iba a ocurrir Como una cosa lejana Muy lejana Calcular a nosotros Y ellos estuvieron Un piso muy bajo, digamos Los primeros meses Como que no había entrado Se imaginaban como Salud una época como de un virus latino Y después entró Como un chicotazo Bajaron la guardia No se cuidaron Y a nosotros Eso no va a llegar Y Varsovia explotó Y acá Y acá Te quiero llegar a esto La guardia Nunca hay que bajarla Nunca Y tal vez Nunca por muchos años Hay que tener La prevención Que es la mejor cura Además de la vacuna Obviamente De esta distancia Como estamos los dos Yo entré al estudio Le cuento a la gente Todo el mundo con barbijo Acá está todo el mundo Con barbijo Alcohol Distancia Y esas cosas que se hacen cotidianas Hay que respetarlas Para que eso no ocurra Bueno Y parte de ese cuidado Que tenemos que seguir teniendo Ese respeto Que tenemos que seguir teniendo Al COVID Pasa por no abrir los puentes Abrir los puentes Las fronteras No, no hay que abrirlos No No, no, no Es una locura Mientras esto esté ocurriendo Que tenemos Pensa que se está hablando De la segunda ola Europa Está yendo a la cuarta ola Nosotros estamos En vísperas De una casi segura Nadie lo puede jurar Pero De una probable segunda ola Y nos va a tocar En temporada Ya estamos en otoño Estival Cerca Invierno Lo cual agrava más Porque la gente se cierra más También afuera Como que todo se complica Entonces Abrir el puente Lamentablemente Porque Yo soy un fanático De los puentes Cuando me tocó gobernar Hice plan 100 puentes El puente une Une la gente Une el comercio Une los espíritus Une las familias Los puentes significan mucho Y Pero Pero no da No da Sería demencial No Lamentablemente No se puede No se debiera Después El gobierno hará Lo que le parezca Pero no se debiera Esto Para poner blanco sobre negro Esto primero Que depende de nación La cuestión de las fronteras Y segundo Si para más Hay una voluntad política Del gobernador Que yo Comparto Asiento Pero no por Por amistad O por disciplina Sino porque Estoy convencido O porque él sea médico Digamos Estoy convencido Que Los puentes Capanema Tancredo Roque González Deben estar Aún cerrados Por un tiempo Provencial Lo cual es una pena Pero Pero es la única Pero sí Porque estamos a víspera De la segunda ola Lamentablemente La diferencia Que haces Pasalacua Con respecto a La primera ola Humildemente Yo desde el conocimiento Veo como que En la primera ola Era una Bomba atómica Que venía Y no teníamos nada Nada para cubrirnos Ahora sí tenemos Tenemos defensa Tenemos la vacuna Tenemos el conocimiento La distancia La distancia El barbijo Digamos Por más fuerte Que sea la segunda Hay algo que repelerla Fue todo Si hablás con médicos Amigos médicos Te cuentas Ellos Fueron los primeros Sorprendidos Digamos Porque no sé Pero ya teníamos El show Por decirlo De una manera Visto En Italia España Después Nueva York Que fue la tercera Enclada Muy fuerte Y ahí como que Aprendimos Por ejemplo No se conseguían barbijos No había alcohol El alcohol pasó De 70 A mil pesos Digamos El fracito De la farmacia Porque no se conseguían La verdad que Se usaban unos Busos amarillos Digamos Que se veían Bueno Los médicos Al quitártelo Más fácil Contrajearte Que tenerlo puesto Entonces volvieron A camisolín Otra vez Compran camisolín Para decirte Pequeños detalles Que hoy es cierto Nos ponen Mejor parados Tengo como Una frontera Un poco más Más sólida Para enfrentar Esa segunda ola Pero igual Depende de cada uno Más allá De la experiencia Depende de cada uno Y la vacuna Irá fluyendo Y bueno No es simple Hubo que inventar Una vacuna Bueno no son Una vacuna Inventar la vacuna Ponerse a producir Son cinco grandes empresas Repartirlas No es sencillo La logística Es tremenda Y el problema Es siempre de origen La capacidad de producción Que tienen AstraZeneca Sputnik Pero vamos Hacia una vacunación Masiva En 60 días 70 días ¿Crees que antes Del fin de año Para terminar Con el tema De COVID Por lo menos Por ahora Antes del fin de año Vamos a estar La mayoría De los misioneros Vacunados Totalmente Y además Acá se hicieron Bien las cosas Bien Se fue muy riguroso Se es muy riguroso A medida que llegan Inmediatamente se vacunan Se estratificó Personal Personal sanitario Y dentro de ellos Los que están En la primera En la primera trinchera Digamos Los que están En las UTI Enfermeros Etcétera Después El resto del personal Después los administrativos De los hospitales Después Docentes Policía Docente 75 años Mayores 65 Estamos ahora O sea Se hizo bien Las cosas se hicieron bien Después Que hay Cuello de botella Cuando pedís El turno Bueno Es lógico Pero Acordate Hace un tiempo La gente Hubo una política Muy conocida En este país Que le hizo una demanda Al Estado Nacional Por envenenamiento Que obviamente Lo perdió Pero O sea También le metieron Cierto miedo A la gente Claro Lo cual Fue una pena Porque Al principio Hubo que hacer Muchos esfuerzos Para convencer Apenas de todo Mi recomendación Es Es vacunarse Apenas aparezca La vacuna Masivamente Bueno Un año electoral Ya quiero hablar de eso Pero antes Pregunta del mono Pues ya empezaste Ya empezamos con el mono Tiene varias hoy Está quietito El mono Sí Ni una menos Es el hombre Que le puso en su momento Hugo Pasalacu Acá le siguen llamando El mono sin código Porque la verdad No tiene código El hombre Dicen que sos Un gran hacedor De salsas y pastas Sí Según el dato Que maneja el mono Ya está Tiene buena info Y acá va Landa Que le tiene flaco A los chicos Están todos quejándose Porque duro Lo vi un poquito Andémico Él y todos nosotros Los empleados Porque no sabe Duro No hay gremio Acá que entre Pero bueno La cuestión que el hombre Consiguió Ahí un auspiciante Una bodega Hicimos una nota A Emiliano Un sommelier muy bueno Que nos contaba Bueno las bondades Del vino sanjuanino Y aparentemente Le agarroneó Un cajón de vino Una caja De seis botellas Si eso se cumple Hugo Pasalacu ¿Hacen una pastita Con salsa Para todo el equipo Y el mono? Sí, sí, sí ¿Seguro? Sí, sí Estamos hablando De diez botellas ¿Qué ha grabado? ¿Qué ha grabado? Bueno y usted Samuel Facundo Tienen que filmar Cuando Balanda Sustrae esa caja De vino De la bodega Del carro Y más le voy a dar Opciones de salsa Después Después que terminemos De contarte Bueno dame ahora Para que no sea a mi gusto Para que no sea a mi gusto Cuatro queso ¿Qué salsa? No, no La única que conozco No, no, no Una salsa que No, no También la puedo Están esas con nombres Francés ¿Viste? No, pero yo No, salsa Pasalacua ¿Y qué tiene La salsa Pasalacua? Salsa Momento gastronómico Tiene ajo Al principio Un poquito de aceite De oliva Y un poquito de manteca Primero va El ajo La cebolla Cortada bastante Gruesita Zanahoria Tomate 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 No, no, no Bien cortadita Bien finita Tomate Sin cáscara Y sin semilla Bien apisonado Vino Vino tinto Tiene que tener vino Sí La dejás descansar Y antes de sacar Te la hago así Pero orégano Salvia Romero Y antes de sacarla Espeso de la voluntad Un chorrito De crema de leche Bueno Vamos a conseguirle Un vino de bodega Del Carmen A Pasalacua Para que nos haga la salsa Para mí La hay nada No hay nada Bueno Salsa La hay complicado Para nosotros En realidad Pero La vamos a inventar Bueno Después de este Momento gastronómico De Pasalacua Y del mono Tenemos que hablar Viste Que uno quiere salir Del COVID Pero este año Hay elecciones Elegimos diputados La provincia Va a las urnas Y somos la primer provincia En ir a las urnas En este contexto Ayúdame si estoy equivocado No, no, no Sí Fue la primera provincia Que enfrentó el COVID Vamos a ponerlo Todas las primeras veces Viste Nosotros somos mucho De la primera vez Digamos Es una provincia Vanguardista Y Siempre Por primera vez Ocurren las cosas En misiones Antes que en el país Básicamente Las cosas buenas La anticipación Y Así como fuimos Los primeros En decir no A las clases Este año Por fortuna Se pudieron Parcialmente Hacer las presenciales También En el tema político Hubo una anticipación Pero que es Casi de rutina Tampoco nadie Se puede sorprender O sea Salvo una vez Siempre Siempre fuimos Los primeros Con esta intención Como somos Un espacio Provincialista No somos Un esquema Nacional Somos Provincialistas Siempre Separamos La discusión De la provincia Con la discusión De lo nacional Que son Dos discusiones Muy diferentes Y mezclarla Es una ensalada Entonces Porque el tema Está didáctico Separamos Las elecciones Claro Pero yo lo que voy Planteo Es que Hay un desafío Ahora La gente Se va a alomerar En las escuelas Más allá del resultado Electoral Y el resultado Sanitario Yo hincho Que con el tema Del voto por correo Me gustó La mecánica Acá no existe En Argentina Pero algún día Habrá que implementarla Porque descomprime Mucho igual Acordate que va a haber Mucho más escuelas Cada urna Cada padrón De urna Con menos personas Va a haber menos colas O sea Va a haber más mesas Más escuelas Va a estar más Repartido todo Se tomaron Bien las precauciones Va a ser una elección Ejemplar Vamos a hacer La prueba piloto Pero va a ser ejemplar ¿Vamos a ser candidato? No, no, no Yo soy militante De base Laburante, soldado No, no No pica el bichito No, no Yo estoy para trabajar Yo estoy para trabajar Mirá Uno tiene que descansar Eso Punto Ajá Pero básicamente En términos políticos Ya para cerrarte El argumento Yo entendí Desde el día uno Desde el día uno Que con humildad Con humildad Carlos Rovira Siempre nos señala El camino correcto Siempre La orientación Hacia dónde ir Cómo actuar Quiénes deben ser Siempre lo hizo Con mucha claridad Y mucha humildad Porque el pueblo Ha sido gobernador Pila de veces En el no se progresión En el no se progresión En el no se progresión Siempre resignó Por eso digo Con mucha humildad Una cosa Nunca vista En la política Nacional Que alguien se quede Atrás Fuera las luces Las candilejas Y de ahí señala El camino Por eso digo Con humildad Y siempre es el mejor camino Porque Olvete del espacio político En términos misioneros Si uno hace un análisis serio De los últimos 15 años En la provincia Con todo este vanguardismo De estar un paso adelante No perderse en la vanguardia O sea Uno puede estar a mil kilómetros Pero tiene que estar Un paso adelante Él lo hace con mucha sabiduría Y la provincia No es la misma Está mucho mejor Que hace 15 años Eso es evidente ¿Y cuál es el camino? Aún con las cosas que faltan Obvio Antes de ir a la pausa ¿Cuál es el camino? El camino es tener El destino en tus manos El destino de los misioneros En manos de los misioneros Porque ese es el camino Insistir Él con su silencio Y su pensamiento claro Siempre pensando Primero misiones Primero misiones Nosotros somos parte de la Argentina Pero hay que acordarse Que la Argentina Fue un invento La nación La nación No la patria La nación Fue un invento De las provincias Las provincias Tomaron la decisión De crear la nación Después de la nación Se la tomaron en serio Y se volvió patrón De las provincias Bajaron las cosas De la provincia Me enferma Bajaron La nación Bajó Recursos a la provincia Bajó Bota abajo Claro Nosotros mandamos El dinero A la nación Los aportes La producción No me hagan sentar Porque me pongo La bicha Acrobarada Somos federales Los dones Pero sé que Tienen que hacer un corte Bueno vamos a una pequeña pausa A la vuelta Seguimos hablando De la nación La provincia La política Y también la educación Estudiá en el INCADE Tecnicatura superior En administración de empresa Comercio exterior Y administración aduanera Marketing de hotelería Y turismo Programación y análisis De sistema Administración de recursos humanos Instituto de capacitación Y desarrollo empresarial INCADE www.incade.edu.ar Whatsapp 3764 88 28 24 Posadas Seguimos en códigos en la tele Dijimos que íbamos a hablar De política De educación En este bloque Con Hugo Pazalacua Y este es el disparador Uno habla del futuro Justamente hacia adelante Pero acá el futuro Es presente Bueno Te tengo una pequeña introducción Cortísima Para gobernar Misiones Quien aspira Gobernar Misiones Tienen que hacerlo Con un ojo puesto En la realidad concreta Del hoy Y otro ojo puesto En el futuro ¿Por qué? Porque Misiones Es una provincia Muy joven La más joven En el país El 40% De la población Tiene menos De 18 años Entonces No puedes pensar Solo en el hoy Obviamente Hay gente angustiada Que no tiene trabajo Obviamente Hay que pensar en el hoy Pero si no pensás En el futuro Estás condenando A la gente de hoy A la miseria mañana Entonces El pensamiento estratégico Por eso Siempre nos señala El camino correcto Es también Mirar el futuro Este ejemplo Lo que vimos En la escuela de robótica En la calle Roca En la ciudad de Posadas Era una vieja escuelita Creo que 220 creo que era Pero Ha tenido 90 años Y ahora Fíjate En esa vieja estructura Más allá Ahora se modernizó Ahí está planteado El futuro Digamos De Creo que tiene 6.000 inscriptos Y está Todas las escuelas De la provincia En su momento Van a llegar A tener su espacio maker Digamos De robótica Eso es vanguardia Eso es el futuro Eso es lo que se viene Entonces Tienes que gobernar En el hoy Pero también En el mañana Misiones Es la provincia Más difícil de gobernar Por esta cuestión Que te digo Por fortuna Hay quien La piense Estratégicamente Pero Es muy difícil De gobernar Y este Esto de la escuela Robótica Es una Después vienen Muchos ejemplos más Silicon Valley La escuela disruptiva Todo viene de la mano De esta visión De futuro Que necesita Misiones Eso te iba a pedir Que me cierres la idea Escuela robótica Redmaker Silicon Misiones El PoloTIC Y después Fue todo rápido Y después Y después Se va desarrollando O sea Bueno No sé si viste La construcción Del Silicon Digamos Está avanzando Muy bien Eso Es algo que nace En Stanford En California Y ahora es un suceso Y porque Stanford Stanford Sí Y Misiones No Ese es el atrevimiento De el millonero El atreverse A hacer las cosas Que uno sueña Y eso nos va a traer Mucha satisfacción Es que Hay que levantarla Y levantarla Y levantarla Además La gente No exige eso Exige trabajo Exige salud Exige educación Pero también Una visión Del futuro Además la brisada Te empuja a eso Y tenés que gobernar Para los misioneros Que todavía no existen Como digo yo Para los tataranietos Los chicos Están en sala de cuatro Gobernar para una provincia De tres millones de habitantes Sí Para el 2040 2090 Tenés que gobernar Para adelante Para muchos años Ese es el gobernar Misiones Catamarca es otra cosa O sea Pero Misiones La tenés que gobernar Pensando En el siglo XXII En el hoy Y en el siglo XXII A la vez Ahora Desde la educación Uno entiende Que se entiende La visión Ahora se entiende Desde el lado De Por ejemplo La salud pública El emprendedor Diciendo Si hay una cosa Que se revolucionó En esta provincia Fue Fue la salud Digo en cuanto En la relación Con la educación Y la robótica Sí Sí Pero El primer El primer Cirujano robótico El Da Vinci En el país Lo tuvo La provincia de Misiones Es el único público Que hay Después tienen sanatores privados Pero en la Argentina Misiones Es el único Y público En el país Es el único O sea Se recontra Tecnologizó La educación Sacá este año Porque Para que entiendas En el mundo El gasto De educación Es el doble Que el militar Y el gasto De salud Es el doble De la educación A nivel mundial Pero porque este año La pandemia Si no la salud Está por debajo Siempre hay que invertir En educación Y en salud Y en tecnología Sin perdernos Esta realidad De interacción humana Y ese creo que Ese equilibrio Es la sabiduría Pensá Pero no puedo dejar pasar Que el primer paso El primer motor móvil De este proceso De la nueva educación Por decirlo de una manera Aunque suene pretencioso Digamos La nueva educación Del presente Y del futuro Está En haber entendido La famosa Aula invertida Todo empieza con ese concepto La aula invertida Aprender con los alumnos Con los alumnos Ayudándolos Detrás del alumno Uno frente al alumno Ayudándolo a investigar De hecho ya Hay los nuevos diseños Áulicos No son 6x7 Sino que son octógonos Entonces el docento Está detrás de los alumnos Que están En su computadora El docento Va atrás Los va guiando Es fabuloso La pedagogía Que se viene España está muy adelantada Vamos rumbo a ese camino Despacio Pero bueno Bueno La otra vez vino La directora De la escuela de robótica Y bueno Le prometió al mono Una mona robótica Para hacerle compañía Al mono que está solito Te lo va a hacer Ah Queremos utilizarte Como Está mal decir La palabra lobby Pero tú Como nexo Como influencer Barra nexo Que hables Con la gente robótica A ver si nos puede conseguir Realmente Porque Porque en la charla Fue un sí El tema que después Llegó el presupuesto Y cuando llegó el presupuesto Agarró a Landa Y No No aprobó No hay mona Si hay que pagar No hay mona Me comprometo Serialito Un día a dos Una mona robótica Y que pregunte Y que pregunte a ella Que no me pongan La pregunta a mí Solitaria Mito Yo El tema de género Aprovecho para pasar Un aviso Un aviso De la escubería El lunes y martes 30 31 El próximo Se hace en la provincia De Misiones La edición 12 Del parlamento De la mujer Y es interesante La gente que pueda Que tenga tiempo Que se enganche Está en Youtube La puede hacer en vivo Es en vivo Se trabaja en comisión El día lunes Y el martes En sesión plenaria De chicas Jóvenes Que van a ser diputadas Por ley Van a ser diputadas Durante dos días A honor Por supuesto Con sus propios proyectos Muchos de ellos Después entrarán Efectivamente al recinto Es fascinante Verlo es fascinante Eso para mí Es lo más importante Que no quede En una cuestión Simplemente Declarativa Sino que muchos De esos proyectos Después se transforman Efectivamente En leyes Te va a sorprender Son buenísimos Y gente que no tiene Experiencia parlamentaria O sea Hay de cooperativistas A vendedores de chipa A contadores públicos Contadoras públicas Y van a salir cosas Fabulosas Viste que la mujer Tiene esa capacidad Holística De ver el mundo En otra dimensión Nosotros somos Un poco más crotos Y más puntuales Sí, más focalizados Más puntuales La mujer como que ve Todo eso Sí, sí, sí Tiene una visión Más 360 de todo Nosotros vamos a transmitir En vivo En códigos A través de Facebook Live Buenísimo Arranca el lunes A las 8 de la mañana Bueno, políticamente ¿Cómo estás trabajando? ¿Te he visto ahí En algunas redes sociales Recorriendo algunos municipios Con intendentes? ¿Cómo es la recorrida La relación con los intendentes De Oberá, Posadas Toda la provincia? No, no, no Excelente, excelente O sea Además Es mi trabajo No estoy haciendo Nada particular Recorrí todos Los días Los 77 intendentes A todos Básicamente A poner más disposición Y preguntar En qué uno puede colaborar Y ser útil Porque Nadie puede solo Por más intendente Importante que seas Una ayudita De un modesto militante Como yo Siempre hace falta Y tantos otros Acá mismo Acá Pero fíjate Vos solo Este programa No lo podés hacer Necesitás gente Bueno La vida funciona así La política funciona así Necesitás hacer las cosas En equipo No importa ni el color Porque fui a gente De otro partido Es totalmente secundario Pero sí hay que estar cerca De la gente Eso lo he dicho Toda la vida Y lo seguiré Diciendo hasta Mi último parpadeo Hay que estar cerca De la gente No te pueden contar Tenés que entender La vida del otro Leí una pequeña historia De un monito Vi una pecera Con un pez Metió la mano Y lo sacó Porque creía Que se estaba ahogando Y al sacarlo El pececito murió Síntesis Moraleja Siempre hay que conocer La realidad del otro La realidad real Digamos No es la que vos crees Que es la realidad Entonces Para conocer la realidad Tienes que estar cerca Empatía política Y viajar Empatía política Y administrativa Y eso significa Horas De sentaderas En el auto Y andar Y dar vuelta Y escuchar Y estar con la gente Simple Con los dirigentes Con los intendentes Con las asociaciones Con los sindicatos Escuchar 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 Y tomar decisiones En función de eso Pero primero Es el escuchar Y meterse Meterse en la realidad Y no creer que Tu realidad Digamos Como la del mono Que sacó O como la nación Que baja Que baja No más enoja La estoy pasando muy bien Acá le quieren ahogar Al mono Acá el mono No ahoga a nadie A él le quieren ahogar Cuando hablo de nación Hablo de nación Como concepto No estoy hablando Al gobierno No como política No como personas No parece que es contra Fernández No Nosotros apoyábamos a Fernández No se trata de él Se trata del sistema No, no Que es histórico Desde unitarios Y federales Hasta ahora Nombraste a Fernández ¿Está herida La relación Del Frente Renovador O de la provincia Con Fernández? No, no Nosotros apoyamos a Fernández Somos socios Sabes porque la pregunta Sí, sí Y te voy a contestar Antes que me la preguntes Somos leales socios Es lo mejor Que nos puede pasar Lo apoyamos Con toda humildad De nuestro lugarcito Porque somos Una provincia pequeña En cantidad de votos Pero con mucha convicción Pero no estamos alineados Somos socios Somos buenos amigos Somos responsables Pero no estamos alineados Nosotros somos Un partido provincialista Entonces Hay cosas que No hay que borárselas Para nosotros fue Un bajón Por decirlo así En forma popular Ese veto Que hizo De la frontera De la zona libre ¿Tradición es muy fuerte? No, no Es muy fuerte No, no, no Fue un bajón Ahora tenían sus problemas Pero no deja de ser algo Que lo ponen en falta A la comisión Que lo hubiera compensado De otra manera Con seguridad Pero hoy Por hoy están en falta Fue decepcionante Pero tendrá Bueno La realidad La realidad La verdad Desde allá No sé Pero Pero no tenemos que guardarnos Esas cosas Hay que ser muy sinceros Porque los amigos Son sinceros No hay que ser hipócrita Ni cuidarse Hay que ser Tal cual Transparente En el pensamiento Amigos Amigos Socios No alineados A ningún espacio político Nacional Nunca Si no dejaríamos De ser un espacio propio Para eso Nos vamos nomás A un espacio nacional A la vieja fractura No No a un espacio nacional Pero no somos un espacio nacional Somos un espacio provincial El destino Está en manos De los misioneros Ese es nuestro norte Reaparición Macri Y pensaba yo De la gama Yo no quería decir eso No te iba a decir eso Pero sí Yo pensé más En la reaparición En cuanto a estrategia Utilizando lo que en su momento Utiliza Cristina Fernández Con el libro Sinceramente Bueno ahora Macri Bueno está bien En distintos escenarios Fue la presentación Acá la grieta no existe Acá no tenemos grieta Acá hay una oposición Que es rigia Que es dura Que nosotros La vivimos En la cama de diputados Leal Constructiva Pero firme Nos pega Cuando nos tiene que pegar Y es lo correcto Ahora Eso es la competencia democrática El señalar Los errores De quien está gobernando Que está bien Así es este juego Pero la grieta El otro enemigo Lo que está ocurriendo En Buenos Aires Hace varios años Y eso no es bueno Para el país No es bueno Y no es bueno Y no es bueno Y no es bueno Y la gente sabe Que no es bueno O sea Tomar rivalidades Ni siquiera boca arriba Boca arriba Es una cosa simpática Es folclórica Una cargadita Acá es una cosa muy heavy Y eso no es bueno Entonces Más allá que La batalla se libre Desde las letras De los libros O que se libre Desde la verba O que se libre En el paño En la justicia O que se libre Sigue siendo violencia Eso no es bueno Genera ¿En qué está el cambio? Porque cuando vuelve Vuelve muy crítico Sobre el gobierno El manejo Porque podés ser crítico Todos podemos ser críticos Pero Yo no quiero perder tiempo Francamente En analizar Disculpame que te decepciono Con mi respuesta No quiero Porque si yo Ya me estás llevando A hablar de la grieta Ya estamos Que fulgamos Es un problema De la nación Que algún día Tendrá que rendirle cuenta A las provincias Tendrá que rendirle cuenta A las provincias Y el que quiera gobernar Dentro de pocos años Y No canmí Este Va a tener que Invanar Los intereses De cada una De las provincias Que fuimos Los creadores De la nación Las provincias Son preexistentes A la nación Y va a tener que Invanar No es así No van a ser más Los grandes modelos Nacionales Digamos No No Van a ser Un gran modelo Confederal Como quería Artigas Ese tipo Sí que fue Un vanguardista IT Él hablaba De una confederación De una federación De federaciones Y creo que Vamos a ir a eso Por la salud De la patria O sea El mejor aporte A la no grieta Es no hablar De la grieta Y no No crees ignorarla Porque hay problemas Allá No la traigan acá Porque si no Nos empezamos a enredar El simple hecho de mencionar Al fantasma El fantasma aparece El hecho de mencionarlo Es mejor Que ver Entretenernos La televisión Pero Eso no es bueno Eso no es bueno En ningún país Del mundo Si la competencia Repito Obviamente Estamos en un juego Democrático Aquí no piensa Que empieza a ver Pero No Alfa Omega Igual Algo de grieta hiciste Porque Viste que Pasalaco al futbolero Le gusta el buen fútbol Y como su equipo En Argentina no le da Busca buen fútbol afuera No fue mal El otro día Hicimos papelón Mirá el logo ahí Lo más parecido a River Afuera de Argentina Bueno A esta cámara Se viene Lamentablemente Ojalá no Ojalá nos equivoquemos Ojalá no sirva esta nota Pero Se viene la segunda ola Consejo como político Como profesional De la educación Especialmente ¿Cómo tenemos que afrontar Desde lo anímico Y lo sanitario Los misioneros Esta segunda No hay que bajar la guardia Es un bichito invisible No sabemos Cuánto tiempo Va a quedar Entre nosotros Puede ser que Muchísimos años Hay que mantener Sin relajarnos La atención Sobre el barbijo Sobre lavarse las manos Díverse por día mínimo Meterse alcohol Cada vez que uno Entra o sale A un lugar Toda la distancia No está en lugares Cerrados entre muchas personas Son pequeños tips Que nos van a ayudar Además Bueno Cuando te hagan la vacuna Muchísimo mejor Pero si no Hacemos No tomamos estos recados Vamos a estar en problemas Como sociedad Y su impacto en la economía En tu salud En mi salud En nuestra salud Y en la economía Entonces por el bien De todos No nos relajemos Sin pánico Sin pánico Pero tampoco Esa fiesta De que se yo Y te sufrirán De cumpleaños Asado Y con multitudes Eso por ahora No gente A disfrutar la vida Tranquilos El ex gobernador De la provincia Y actual diputado Provincial Hugo Pazalacua Pausa y volvemos En equipamiento Para oficina La calidad Está en Carlos Estación Cinco décadas De excelencia En servicios Con soluciones A su medida Sillas Sillones Muebles Máquinas Y accesorios Cortinas Luxaflex La respuesta Justa A cada necesidad Carlos Estacioc Donde la calidad Cuesta menos De lo que usted piensa Revista Codigos.com Celebramos Nuestro sexto Aniversario Seis años Acompañándote Con la mejor Información Nacimos Como una revista Y no paramos Hoy estamos En la tele Y en internet Revista Codigos.com Somos la nueva Generación Del periodismo Digital Códigos En la tele Desde adentro Seis años Somos Códigos Somos Periodismo Revista Códigos Punto Com Revista Códigos Punto Com Celebramos Nuestro Sexto Aniversario Seis años Acompañándote Con la mejor Información Nacimos Como una Revista Y no paramos Hoy estamos En la tele Y en internet Revista Códigos Punto Com Somos Somos la nueva Generación Del periodismo Digital Códigos En la tele Desde adentro Seis años Somos 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 Códigos Somos Periodismo Revista Códigos Punto Com Estudia En el Incade Tecnicatura Superior En Administración De Empresa Comercio Exterior Y Administración Aduanera Marketing De Hotelería Y Turismo Programación Y Análisis De Sistema Administración De Recursos Humanos Instituto De Capacitación Y Desarrollo Empresarial Incade www.incade.edu.ar Whatsapp 3764 88 28 24 Posadas La verdad La verdad Que hacía tiempo Que quería hacer Este tipo de notas Por eso estamos Dándole la bienvenida A Emiliano Napimoga Espero haber dicho bien Su apellido Él es representante De las bodegas Del Carmen Aquí en la provincia De Misiones Bueno Emiliano Gracias por venir Y gracias por darnos Esta posibilidad De hacer notas Y vamos a mostrar así Rápidamente Con buen gusto Bueno Después de la tercera botella Te digo que Que está muy rico Un placer para mí Porque la idea Es un poco comunicar Y meternos en este mundo Tan maravilloso Y fascinante Que cada vez la gente Va metiéndose más Bueno Bodega Del Carmen De San Juan Exactamente ¿Cuál es el mejor vino? Porque de chicos Todos aprendimos Que el mejor vino Era el San Juanino Sin embargo Después En el tiempo Como que el mendocino Se impuso mucho Hoy ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el mejor vino Para vos? Vas a decir San Juanino Seguro Pero igual La verdad que no Porque a través de los años Hoy en día En la industria nacional Se está haciendo vino En muchas partes Hasta en provincias Mismo acá En Misiones Tenemos un productor local Que está generando Un proyecto de vino El clima a veces no ayuda Pero hay condiciones En las cuales se puede hacer Algo de muy buena calidad Pero siempre digo lo mismo Y es una Como sommelier La verdad que a veces Es la pregunta habitual ¿Cuál es el mejor vino? ¿Qué me compro? ¿Con qué mejor puedo quedar? La realidad Yo siempre digo lo mismo El mejor vino Es el que te gusta No hay un vino mejor O uno peor Todo va a depender De tu gusto Tu estilo Pero sí Hoy Tanto San Juan Como Mendoza Son los dos principales referentes Pero no quiero olvidarme De lo que es Todo el norte argentino Como Salta Y en Patagonia En Río Negro En Neuquén Son grandes productores Cada uno tiene su estilo Y su identidad Pero tienen muy buenos vinos Todas las provincias Me equivoco Si digo que el vino Quizás es junto al mate La bebida argentina Y me vas a decir No, pero mirá Que Chile produce buen vino Francia produce buen vino Pero como que Argentina se lo identifica También con el vino Sí, Argentina se lo identifica Más particularmente Con el Malbec Que es una variedad de uva Que se daba Originariamente en Francia Y la trajo Acá me meto Tal vez un poco Con la historia La trajo Sarmiento Al país En el año 1853 Y la plantó Por todo lo que es La zona de Cuyo Por eso hoy tenemos En San Juan En Mendoza Y encontró en Mendoza Más particularmente En Luján de Cuyo El Valle Duque Y demás Su pura expresión Es donde mejor se da En Francia Era un vino de calidad Media-baja Y acá la jerarquizamos Por el clima Por el suelo Tan seco Árido La altura Esa amplitud térmica Encontró como Su zona de confort Y hoy en el mundo Conocen a Argentina Por el vino Particularmente Por el Malbec ¿Por esos tantos premios? Sí De hecho es nuestra Cepa emblema Es marca país Y algo que no sé Tal vez si lo saben El vino Está Digamos avalado Por la Organización Mundial De la Salud Como un alimento Claro exactamente Y hace bien Totalmente Tomarlo correctamente Totalmente Sí siempre como Sí 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 Totalmente O sea que En la próxima reunión Si quiero hacerme el que sé Digo que el mate Y el vino Malbec Son argentinos Son argentinos Totalmente Bueno ¿Cuándo hace que están trabajando Con Bodeas del Carmen Y sus productos acá en Misiones? Mira La idea de venir para la provincia Surgió por una cuestión De que en el NEA No estamos teniendo Ningún punto de venta Ni ningún tipo de distribución La Bodea es una Bodea Que no tiene Muchos años en el mercado Sí viene trabajando En el mundo del vino Pero era más que nada Todo para exportación Y hace ya Tres años Cuatro Que se vienen haciendo Añadas constantes Y lanzaron este producto Al mercado Que es Alma de Rey La línea se compone De dos varietales Un Malbec 100% Y un Torrontés Un vino blanco Súper frutado y fresco Y la idea era un poco Mostrarlo Que se conozca Y como representante De la marca En Buenos Aires Hay otra persona Que lo está moviendo Y se está Allornando muy bien Al mercado Y me pareció Una buena idea Traerlo para aquí Y hacerlo conocer Mostrarlo Que la gente lo pruebe Vos me decís Malbec Y el que conoce Otra Bodea Y toma Malbec también Por ejemplo ¿Va a estar tomando Lo mismo? El mismo sabor? Las mismas características El mismo aroma O también Más allá de tener La misma cepa Ustedes como Bodeas Pueden darle Su toque especial Sí, totalmente Y principal Perdón por la pregunta No, no, no Es que está buenísimo Y me encanta Porque si hay algo Que tengo Es esa docencia De las catas Y en las degustaciones Que es como muy habitual Pero me gusta Porque a veces La gente mete todo En una misma bolsa Y hoy No solo Nos estamos corriendo De la zona más habitual Del Malbec Que es Mendoza Sino que nos vamos A San Juan Y hoy uno San Juan tal vez Lo conoce como Las tres regiones Más típicas Que son Tulum, el Sonda Y el Pedernal Y acá se presenta Una nueva región Que es Calingasta Calingasta es la zona Más alta de San Juan Que está A más de 1500 metros De altura Más cerca A la cordillera Sí, sí Muy cerca Está en la zona Súper cordillerana Y nos da un Malbec De unas características Muy buenas Por esta diferencia De clima Entre el día y la noche Mañanas cálidas Altas temperaturas Bajas Claro, tardes Súper cálidas Y hace que la uva Genere un color Una densidad Muy interesante Y en el concepto final De lo que es el vino En sí Van a encontrar un Malbec No les voy a decir Distinto Porque la esencia Y la tipicidad va a estar Es propiamente el Malbec Pero sí con otro tipo de notas Quizás mucho más vegetal Súper floral Una nariz muy fragante Y en boca Un vino súper ligero Fresco Fácil de beber Sin demasiada complejidad Ideal quizás Para el que se inicie En el mundo del vino O para tomar Hasta un poco más fresco De lo habitual Uno tiene esa sensación De el vino tinto Quedó como a temperatura ambiente Pero no es lo mismo La temperatura ambiente De Bariloche Que la que tenemos En posada hoy mismo Entonces Hablamos un poco De temperaturas de servicio Y este Malbec Quizás lo podemos tomar A 14, 15 grados Que va a resultar Muy agradable en boca Me interesa Eso que decías En preguntas anteriores De que el vino Es bueno O depende De cómo te gusta tomarlo O sea Que no Entiendo En esa respuesta Como que No necesariamente Tengo que entender De vino Para disfrutarlo Totalmente Totalmente A mí me pasa eso No entiendo nada De vino Pero lo disfruto No sé si es error Pero hay una cuestión Muchas veces De las marcas Y el marketing Y la comercialización De que Uno compra por marca Para quedar bien Y tal vez cuando la prueba No le gusta tanto Porque es un vino Muy intenso Entonces yo siempre Recomiendo arriesgar Tratar de buscar O ir a las mismas Vinotecas Que el personal Hay muchos sommeliers Ahí que pueden recomendarnos Y tal vez llevarnos Por el camino Lo que nos gusta Vos si venís Y me decís Dame X marca Yo te la voy a vender Pero tal vez Si hubieses Encarado de otro lugar Diciéndote Me gusta un vino suave No me gusta algo fuerte Entonces por ahí Nosotros con dos o tres preguntas Podemos ir llevándote Hacia quizás Lo que te va a gustar Cuando lo abras En un futuro Bueno ¿Cómo está Alma del Rey? Alma de Rey Alma de Rey Vamos a mirar bien Alma de Rey De Bodegas del Carmen ¿Cómo está? ¡Epa! Ese ruido me gustó Sí, sí, sí Fue un buen orgullo Para abrir está ¿Cómo está el vino Ya instalado en la provincia? ¿Ya pudieron distribuir A las vinotecas? ¿Cómo es el trabajo? Nuestra idea es Un poco que lo tenga El canal de vinotecas ¿Sí? Algún que otro Supermercado Que tenga especialización En vinos Y la distribución Obviamente Masiva Que se conozca Y demás Sí lo pueden encontrar En vinotecas Hoy tenemos Dos vinotecas Que ya tienen El producto en sí Estamos iniciando Con este proceso De distribución Haciéndolo conocer Haciendo degustaciones Muestras Llevándole a todos Los distribuidores O puntos de venta Para que vayan Conociendo el producto Pero hoy Lo pueden estar Consiguiendo tanto En lo que es Vinoteca Pinot Como en la vinoteca Wine Concept ¿Te sorprendió El número de vinotecas En la provincia? Mucho Mucho Y muy gratamente Porque la realidad Que uno tiene a veces El concepto De una vinoteca O el interior O las ganas De consumir vino Pero me he encontrado Con unas vinotecas No solamente muy lindas Sino Que no he visto En otras partes del país Me atrevo a decir Sino que también La variedad Y el conocimiento Del vino Que tienen Sus dueños O los que trabajan ahí Fue muy grato eso Cuando pase esta pandemia Si es que ya no sucedió Acordate lo que te decimos En esta nota El primero que te va a llamar Va a ser alguien de Brasil Si Ya te sucedió No No todavía Pero me han contado Mucho acerca de eso Son fanáticos De los vinos San Juaninos Mendocinos Y muy particularmente Del Malbec Me han dicho también Que les gusta Por eso también Encontramos en este tipo de vino Porque sinceramente Uno puede traer Hoy tenemos en el mercado Cada bodega Tiene infinidad de etiquetas Y hay muchísimas bodegas Y la verdad que en este vino Encontramos algo Súper amable Fresco Fácil de tomar Las cepas Las dos cepas Una cepa autóctona Como el torrontés Que esa sí es una cepa Argentina Eso también te quería preguntar Que me cuentes más Sobre el torrontés Porque es blanco Es un vino blanco El torrontés Se dio naturalmente En la zona alta Se da de mejor manera En la zona alta Nacional Y en Calingasta Al tener más de 1500 metros Se asemeja Muchísimo más A lo que es El norte argentino Como Salta Tucumán Jujuy En donde el torrontés Es autóctono A esa zona Sea muy bien A veces la gente Tiende a Cuando se habla de torrontés A decir Ah el vino dulce El torrontés No es un vino dulce Uno lo puede generar Como vino dulce Pero es un vino seco Que es muy frutal Tiene notas muy A frutas tropicales Y uno cuando siente En narices El aroma del vino Le recuerda Todas esas notas Como el maragullá La banana El mango Y dice Ah es dulce Pero cuando lo pruebe Es un vino seco Pero muy frutado Y es una variedad autóctona Argentina En este caso particular Son vides muy antiguas De más de 80 años De antigüedad Lo cual da Un torrontés De muy buena calidad ¿Dónde está Bodegas del Carmen? Repetime Porque me dijiste Cerca de las alturas Pero ahí imaginamos La cosecha ¿Dónde están las bodegas? No, la bodega No, la bodega está En el mismo lugar Donde están los viñedos Es en Calingasta A esta altura Tan elevada Que te decía Y permite De que suceda Todo en origen ¿No? El viñedo Siempre estar muy cerca De la bodega Hace que la uva Si se tuviese Que trasladar En camiones Puede perder algunos Empieza a generar El proceso fermentativo En ese viaje Entonces El detalle De tener los viñedos Pegados a la bodega Hace que En el producto final Haya muchísima más calidad Bueno, dos preguntas Para finalizar Primero Preguntarte sobre ¿Qué podés aconsejarnos Como sommelier En cuanto a Qué vino elegir De acuerdo a la ocasión Y de acuerdo a la comida Yo imagino Que no es lo mismo Acompañar Un pescado Una pasta O un asado Sí Totalmente Totalmente Vuelvo a lo que dije antes El mejor vino Siempre es el que te gusta Hay una regla De los maridajes Pero a veces Yo creo que Se va mucho Del tecnicismo ¿No? Una regla Que me gusta decir A mí es Que mariden por colores O sea Tintos con colorados Blancos con blancos Rosados con rosados O sea, pasta con un torrontés Por ejemplo Ahora Después nos podemos poner Más técnicas Una pasta picante Con una salsa Con una boloñesa Tal vez El torrontés quede corto ¿Qué es quedar corto? Que la comida tape al vino Al vino Y ahí podemos meter Algún tinto ligero Como un pinot noir Pero la realidad Es que mariando por colores No vamos a equivocarnos Y después de vuelta Para nosotros Lo más importante Es que conozcan Y que consuman vino Y si tienen ganas De comer un asado Con un vino blanco O con un espumante Háganlo Que no está mal ¿Dónde les pueden contactar Las distintas bodegas Perdón Vinotecas de la provincia? A ustedes Bueno Principalmente por ahora A través de mis redes Mi Instagram es Napisomelier Y si no A mi teléfono particular Que es el 114 11 4 915 1294 No te dicen No me acuerdo el número Porque nunca me llamo Sí, sí, sí Por eso Me costó al principio Encontrarle Y también en las redes sociales Y web de la bodega Bodegas del Carmen Bodegas del Carmen Es nuestra página oficial Ahí pueden indagar Hay videos institucionales Para que conozcan la bodega Todas nuestras líneas de vino Además de estas dos etiquetas Que tenemos Tanto el Malbec Como el Torrontés Hay un vino gran reserva Un vino de muy alta gama Que también viene En la modalidad Malbec Que bueno Dentro de muy poquito Ya lo vamos a tener Ese tiene más proceso Tiene muchísimo más tiempo de guarda Más evolución en botella Y la verdad que es un vino Con mucho cuerpo Estructura Está muy bueno Bueno ¿Algún acuerdo en especial Ustedes con la gente Ceremonial, protocolo? Porque cuando consultás A la gente ceremonial Y protocolo, Samuel Lo que te dicen es Porque a veces Tienes que hacer regalos Empresariales ¿Cuál es el mejor regalo? Y siempre te dicen un vino ¿Hay algún acuerdo allí? No, no, no ¿O realmente el vino Es el mejor regalo? Porque siempre sirve Sirve porque Como que es una Es una situación O relación jovial De algo que va a ser Del disfrute De ese estructurado Entonces siempre Y a veces se le regala Vino a gente Que no consume vino Pero la realidad Es que siempre Esa persona va a tener A quien Exactamente Eso es lo que dice Vio que había un acuerdo Con la gente Había, había, había Quise tratar de maquillar Lo que no pude Porque eso te dicen Estuvimos hablando Con Emiliano Vamos a leer bien El nombre Napimoga Pensé que era Japonés Nada que ver Me dice que es Tano Bien italiano Napolitano Napolitano Gracias por estar De Bodega del Carmen Con San Juanino En este caso Con su producto Alma de Rey Que acá Ustedes ven El mono Ya consiguió Algo para tomar Y bueno Le agradecemos a Sarmiento Obvio Que mediante Sarmiento No solamente tenemos escuelas Sino que también tenemos Buenos vinos Exactamente Y volvemos Pauta con nosotros Y hace crecer tu negocio Comunicate a nuestras líneas De contacto Para conocer las promociones Somos la nueva generación Del periodismo digital Buenas tardes Si buscas el mejor servicio Calidad y ambiente Estación de servicio Adolfo Sartori YPF Adolfo Sartori S.A. Avenida Santa Catalina 5.235 Teléfono 4458822 Llámenos Su consulta No nos molesta Así llegamos al cierre Otra edición de códigos En la tele La política Desde adentro Gracias por Habernos hecho compañía Como todas las semanas Del otro lado de la pantalla Y por supuesto Por acompañarnos siempre Todos los días En revistacodigos.com Y en cada una De nuestras redes sociales Donde te informás Las 24 horas del día De todo lo que pasa En la provincia El país Y el mundo Decía algún amigo mío Las 24 horas del día Y también de la noche Hoy de la noche también Pero bueno Chiste malo Cuac Chiste del mono No, mío Gracias por habernos acompañado Que tengan una excelente semana Hoy hablamos de política Hablamos de gastronomía Hablamos de vino Hablamos de un montón de cosas Porque así es Códigos Y nos encontramos Dentro de 7 días Chau, chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.